Y nos encontramos en el escenario de Electra Orestes aquí en el Auditorio Juan Julio Vici de la Universidad del Pacífico y estamos con la protagonista de esta genial obra, Jimena Lindo, que encarna a Electra. ¿Cómo estás Jimena? Muy bien, muy bien Gonzalo. Electra es un rol complicado, un rol difícil. ¿En qué momento te propusieron hacer el papel y digamos cómo te lo plantearon? De una manera muy bonita, me llevaron a tomar café, Sergio Gisela, hace como un año. Y nada, me propusieron hacer este personaje. Yo sabía, bueno, qué hacer. Ya había estado en Medea trabajando con Gisela. Todos sabemos que hacer una tragedia griega pues es complejo, ¿no? Como ya he dicho alguna vez los griegos, siento que no se andaban con medias tintas, sino que entran a todas las emociones, ¿no? Y dentro de una escena puedes tener un abanico de emociones profundas y por las que tienes que transitar y hacer realmente malabares, ¿no? De hecho, Alfonso Santisteban me decía, casi no tiene sentido buscar la acción de las escenas en una tragedia porque pasas por tantos estados y la acción cambia a cada segundo. Entonces, como que no tiene mucho sentido, me decía. Simplemente tienes que lanzarte a la piscina y transitar. Eso quiere decir, de todas maneras, tú tienes todo un trabajo del personaje, todo un trabajo psicológico, teatral, técnicas y muchas otras cosas, ¿no? Pero me estás diciendo entonces que... ¿Aportas constantemente a través de tu texto y a través del desarrollo del personaje o simplemente lo atraviesas? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo lo proyectas? No, o sea, uno... Hemos hecho un gran trabajo de texto, ¿no? Más que trabajo de texto en mesa, Gisela no trabaja mucho eso, hemos trabajado mucho en la cancha, ¿no? Con el impulso, viendo qué es lo que pasa en cada momento, qué está pasando, ¿no? Qué le provoca al personaje. Es un personaje que siempre está proponiendo, es un personaje que siempre está en pie de lucha, ¿no? Muy pocos momentos son en los que Electra se deja caer o se deja vencer, tal vez solo cuando se entera de la muerte de su hermano y ni siquiera en ese momento, ¿no? Porque son dos segundos en los que se deja caer y vuelve a remontar. Definitivamente, no hay nada improvisado en las funciones, nada. Nada, tú lo sabes, tú sabes cómo es este trabajo, ¿no? Todo está medido, pero sí, lo que hay es mucha libertad en el impulso, que es lo que hemos trabajado siempre con Gisela, ¿no? Gisela siempre nos dice, lo que queda a través de todas las funciones, porque van a tener que hacer más de 50 funciones, lo que queda es el impulso, eso que sentiste que era en ese momento, ¿no? Eso que te llevó a acercarte al otro personaje, a agarrarle la cara, eso es el impulso y eso es lo único que queda para todas tus funciones. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características principales que ves en el personaje? Digamos, hay varias. ¿Cuáles son puntualmente las que ves? ¿Y de qué manera Jimena Lindo aporta al personaje de Electra? Yo creo que una de las cosas que me parecía característico, que lo encontré, bueno, a mitad del proceso más o menos, o sea, yo pensaba, ¿no? Una persona que se ha dedicado, ha dedicado su vida a alimentar el odio, ¿no? A esperar a una persona que no sabes bien si va a llegar o no, una persona que dedica su vida a planear una venganza. Y decía, ¿cómo está por dentro y cómo ese interior se refleja en su exterior? ¿No? Entonces, hemos trabajado algo muy físico, de hecho, Gisela trabaja mucho lo físico siempre, hemos trabajado algo muy físico, que es una de las características de Electra a nivel físico, ¿no? Que es un personaje que está retorcido, no es un personaje que está parado, como tú y yo ahorita, ¿no? Es un personaje que está retorcido, ¿no? El retorcimiento que viene desde el vientre, ¿no? Está retorcido por el odio, justamente, ¿no? Otra de las características es lo que te comentaba, ¿no? Es un personaje que no descansa, nunca descansa. Y eso es fuertísimo, es fuertísimo porque el actor no puede soltar nunca, siempre estás a punto de hacer algo, ¿no? Que es lo rico, también es delicioso. Y otra de las características es el amor que puede sentir por su hermano, ¿no? Que creo que eso fue vital porque si no, yo sentía que podía caer en un personaje que solo estaba molesto, ¿no? Sin embargo, no, también ama, ama muchísimo a su hermano y a su padre, ¿no? Entonces, cada vez que habla de su hermano y su padre, se ilumina todo, ¿no? Pero cuando hablamos de odio, cuando hablamos de amor y hablamos de todas estas características, no son las que a primera impresión conocemos, sino hay un trabajo más allá, ¿no? Es un amor de repente retorcido, complejo, de repente hasta agresivo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Has trabajado muchísimo? ¿Te ha costado mucho llegar a lo que proyectas en escena? ¿Cómo estás? Ha sido un trabajo bien intenso, de hecho, ha sido un trabajo muy intenso. Me he ayudado con muchísimas cosas, entre todos, en realidad, ese trabajo, como lo has visto, es un trabajo totalmente en conjunto. Y con Gisela, ¿no? Pucha, no sé, he trabajado con muchas imágenes, ¿no? Yo sentía que ese sea un personaje muy generoso para mí, porque he sentido que me daba pistas todo el tiempo, ¿no? Siento que Lectra me mandaba pistas todo el tiempo, ¿no? Mira esta película, lee este libro, lee este poema, ¿no? Y a cada rato se me ocurrían cosas, ¿no? Tengo imágenes, pues, no sé, desde Juana de Arco, este, el Gollum del Señor de los Anillos, o sea, mil, mil imágenes que poco a poco se han ido como juntando, 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 y han creado a esta Lectra, ¿no? Mucha poesía, hemos leído mucha poesía. De hecho, he hablado con gente, pues, que sabe de estas psicologías tan extrañas, ¿no? Este, me he documentado mucho, Gisela ha estado conmigo todo el tiempo, y, y nada, este, sí, ha sido, no te voy a mentir, ha sido uno de los, uno de los papeles más, más difíciles de interpretar hasta ahora. Lectra y Orestes definitivamente son papeles complejos, ¿no? Y tú con Óscar, digamos, has trabajado antes, son amigos, de alguna manera. O sea, ¿cómo ha sido el trabajo entre los dos específicamente, no? Porque hay que resolver una relación dentro de la obra, tanto de la primera parte como de la segunda, ¿no? Pucha, trabajar con Óscar, pues, ha sido muy placentero, ¿no? Ya es la segunda vez que es mi hermano. ¿Qué se cree? Debemos haber sido hermanos en otra vida. Y cuando me dijeron que Óscar iba a ser Orestes, dije, fantástico, fantástico. O sea, no tengo que trabajar el amor, porque el amor ya está, ¿no? Y ha sido, ha sido muy, muy placentero. De hecho, hemos conversado bastante, hemos conversado mucho. Por ejemplo, la escena del encuentro que tenemos, ¿no? Es una escena en la que realmente los dos pasan por emociones. Para mí es la escena más compleja, por lo menos de Lectra, ¿no? De la obra, de la obra Lectra. Y porque pasas realmente ahí si estás surfeando en unas emociones altísimas o muy, muy profundas, ¿no? Muy bajas. Y hablamos muchísimo de esa escena con Óscar, ¿no? Hasta dónde teníamos que llegar, ¿no? Y realmente no había límites. Y Isera nos dijo, es la escena. La escena del reconocimiento, la escena de la urna es la escena. O sea, mándense. Es mucho más arriba y mucho más abajo, ¿no? Y tener a una persona como Óscar que, a quien conozco tanto, a quien quiero tanto y que siento que me contiene tanto también, ha sido maravilloso, ¿no? ¿Qué tan diferente es tu personaje de Lectra en la segunda parte, en Orestes? ¿Qué tan extremo? Técnicamente hablando también, ¿no? De hecho, es el mismo personaje. Es el mismo personaje, ¿no? Era raro, ¿no? Para mí, cuando hablaba con Gisela y Gisela me decía, tú tienes que imaginarte que es... Esa Electra de la segunda parte ha pasado lo mismo que la Electra de la primera, ¿no? Y era difícil. Para mí fue difícil como encajar, encajar eso, ¿no? Porque son muy distintos. Es una Electra... La Electra de la segunda parte es una Electra que ya está más allá del bien y el mal. Está más allá del odio. Está más allá. Ya pasó todo. Todo se fue al cacho. ¿Eso cómo lo ves? ¿Como resignación? ¿Como depresión profunda? Yo creo que hay parte de una depresión, pero ya estás más allá de todas esas emociones, de todos esos sentimientos. Cuando ya te puedes reír, cuando ya puedes ironizar, cuando ya puedes hacer eso, ya. Creo que esa es la Electra de la segunda parte. Ya está más allá de todo eso, ¿no? Ya le cayó la bomba, como bien dice Gisela, ¿no? Aquí ya cayó la bomba, ya. Y creo que todos los personajes están en eso, ¿no? Ya cayó la bomba y ya todos están como... Hay como un... Una falta de descreimiento, ¿no? Realmente, pues no, Electra cree que hace justicia y de pronto nada sale bien, ¿no? De pronto a su hermano lo atacan las furias, se empieza a volver loco, la quieren matar. O sea, ¿qué pasó? Si yo creía que matando a mi madre todo se iba a arreglar. Nada se arregló. Todo se fue al cacho, ¿no? Y nada, llegar a ser Electra en la segunda parte, de hecho, para mí es un respiro, ¿no? Después de la primera parte, en la que no... Punto uno, que no salgo del escenario y que estoy todo el tiempo ahí, ¿no? Con muchos monólogos. Además, la segunda parte de Noreste siento que es mucho más interactivo. Hay mucho más diálogo en vez de monólogos. Y salgo como siete escenas del escenario a dormir allá. ¿Tú crees que el público... ¿Cómo lo ves tú cuando, digamos, estás en una función? Porque el público entiende una cosa, a veces entiende otra. Digamos, hay varias lecturas, hay varias interpretaciones, ¿no? ¿Crees que en este caso es algo mucho más puntual o también se permite diversas interpretaciones? Yo creo que todo permite diversas interpretaciones, ¿no? Especialmente en un montaje tan... Es como raro, ¿no? Estas dos obras tan distintas. Y eso es lo bonito del arte y lo bonito del teatro también, ¿no? Que la gente saque sus propias conclusiones. Porque creo que cada espectador conecta la obra o conecta el cuadro que está mirando. O la película que está viendo con su propia historia, ¿no? Además se utilizan muchas referencias también, ¿no? Sí. Esas referencias peruanas. Hay muchas referencias que son bastante cercanas. Y, bueno, una torre de alta tensión creo que todos los que hemos vivido... Es muy fuerte, además, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? O sea, realmente creo que reconocemos, ¿no? O todo esto, la onda de los periodistas. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Eso es lo que me parece maravilloso de Orestes, ¿no? De la segunda parte que es chocantemente cercana y chocantemente actual, ¿no? Una obra que se ha escrito hace más de dos mil años, por el amor de Dios. Y de pronto dices, pero si esto está pasando, si esto ha pasado, ¿no? Es increíble. Y eso es lo mágico que tienen los griegos, creo, ¿no? Sin embargo, son varios mensajes, varias fórmulas en estas dos obras que aparentemente son diametralmente opuestas, aunque no estoy de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cómo las unificarías, digamos? ¿Hay un mensaje, hay un objetivo, hay un contenido que haya planteado de alguna manera ustedes como grupo? Bueno, sí, eso de hecho creo que lo vas a poder conversar mejor con Gisela. De hecho, para mí, una de las cosas que a mí se me queda es que la violencia engendra violencia, ¿no? Y que cuando entras a actuar como tus enemigos, o lo que tú llamas tus enemigos, cuando te igualas a tus enemigos, te vuelves también un enemigo, entonces generas una espiral de violencia que no acabas nunca. Y para mí eso es lo que me dice la obra, ¿no? ¿Terminas agotada? ¿Realmente te has acostumbrado a eso? ¿Cómo trabajas, digamos, tu día a día antes de cada función? La verdad que no termino tan agotada como cuando ensayábamos, porque como sabes, los ensayos eran siete horas diarias, y realmente ensayar siete horas para nosotros era matador, ¿no? Ya sabíamos que teníamos que ensayar siete horas, porque con Gisela es así. Pero ahí sí terminaba muerta. Luego yo dije, bueno, después de siete horas de ensayo, imagino que hacer una obra dos horas va a ser un chancay, ¿no? Pero no, igual es fuerte, no termino muerta, lo que sí me tengo que cuidar muchísimo la voz, porque no paramos de hablar en toda la obra. Y nada, sí me cuido bastante, ¿ah? O sea, todos los días que tengo un poco libre, sí tengo que trabajar, lo hago en la mañana, en las tardes hago una siesta, vengo temprano a calentar, sí me estoy cuidando bastante porque es un personaje que me necesita ahí fuerte, con mi voz clara y mi cuerpo bien presente. Entonces sí, me tengo que cuidar mucho. Perfecto. Entonces para terminar, por favor, invítanos, invita al público a que venga a ver Electra Orestes aquí, además a este nuevo auditorio. Sí, vengan todos, estamos aquí en el nuevo teatro de la Universidad Pacífico, de viernes a martes a las ocho de la noche, Electra Orestes, dirigida por Gisela Cárdenas, con un elenco muy lindo, no se la pueden perder, tiene que venir, estamos hasta el 10 de diciembre, ustedes saben que todo se pasa así de rápido, así que vengan ya. Esto ha sido todo por hoy, ya saben, el auditorio Juan Julio Viche de la Universidad del Pacífico se encuentra aquí en el local principal de la Universidad en Jesús María y pueden ver Electra Orestes hasta el 10 de diciembre. Conmigo será hasta la próxima semana, gracias por vernos, nos encontramos el próximo lunes de 7 a 8 en Mula TV. Chau!